Un grupo de negociantes terminan con la paz de un pueblo, provocando que un mítico asesino regrese después de 50 años. Ahora tendrán que hacer lo posible para capturarlo o los crímenes quedarán de nuevo sin resolver. El terror dice, la masacre de Texas. La película empieza con una grabación de 1973, año donde un grupo de 5 amigos vivieron su peor pesadilla. El hecho ocurrió en algún lugar de Texas. De todas las víctimas, solo una mujer sobrevivió. Hasta ahora sigue siendo un misterio quien cometió los crímenes. Luego vemos que era una transmisión de TV. En el local se encuentra una joven. Se trata de Laila. Laila hace unas compras en la tienda. Ve la foto de la única sobreviviente. Pregunta si ella sigue viva. El vendedor le dice que sí. Ahora la mujer es una guardabosques. Ella hasta ahora sigue buscando al asesino de sus amigos. Nunca supieron quién era. Es porque el asesino usaba una máscara. Aparece Melody, la hermana mayor de Laila. Las hermanas se dirigen a un pueblo por tema de negocios. Llega Dante, amigo y socio de las jóvenes. Con ellos también está Ruth, novia de Dante. Se preparan para ir al pueblo que piensan comprar. Luego aparece Richard, un misterioso mecánico. El grupo de amigos se sorprenden al ver al hombre. Trae una pistola consigo. Richard les habla. Les da a entender que siempre deben estar precavidos. El grupo de amigos se marcha. En su camino los para la policía. El oficial les da su número por si tienen algún inconveniente. Llegan a Harlow, el pueblo que Dante y Melody piensan adquirir. En el lugar se supone que ya nadie vive. Se vuelven a encontrar con Richard. Acá se enteran que es el contratista. Dante le dice que está en buenas condiciones el pueblo. Lo comprarán para subastarlo. Los amigos ven una bandera confederada. Como estas son asociadas al racismo, quieren quitarla. No quieren espantar a los inversionistas que están por llegar. Melody y Dante entran a la vivienda. Dante intenta sacar la bandera. Después aparece una anciana. Se trata de la señora Enzi, dueña de esa vivienda. La mujer piensa que son vecinos nuevos. Los invita a comer. La señora Enzi les cuenta que ha vivido por años ahí. Era la encargada de un orfanato que operó por mucho tiempo en la zona. Melody le dice a la anciana que no debería estar en la propiedad. Que la vivienda ya no le pertenece. Enzi dice que sus problemas con el banco ya los resolvió. Esa casa sigue siendo de ella. Tiene documentos que demuestran que es la dueña. Aunque no quiere enseñárselos. La anciana piensa que ellos están enojados por la bandera. Les dice que no tiene problemas con los negros. Eso enfurece a Dante y se marcha. Va en busca de policías. La anciana sigue insistiendo que esa vivienda es de ella. Luego aparece un misterioso hombre. Al parecer se trata del hijo de la señora Enzi. La anciana le dice que se encuentra bien. Le pide que regrese a su habitación. Enzi le dice a Melody que no puede abandonar a su hijo. Que él necesita cuidados especiales. Llega la policía. Los oficiales se la llevan. La mujer comienza a sentirse mal. El hijo de la señora baja. Toma a su madre y se va con ella. Llegan los inversionistas. Melody quiere acompañar a la anciana, pero no la dejan. Debe quedarse para la subasta del pueblo. Rook se ofrece ir. Se va con la policía y la señora Enzi. El hijo de la anciana parece estar furioso. No le gustó lo que le hicieron a su madre. A Laila le da mala espina el lugar. Discute con su hermana y se va. Aparece Katherine, la mujer encargada de traer a los inversionistas. En tanto, la señora Enzi es llevada por la policía. La anciana le dice a su hijo que es un chico bueno. Después de dar un infarto, la señora Enzi muere en el auto. Rook le envía un mensaje a Melody contándole lo sucedido. El misterioso hombre intenta reanimarla. Es frenado por el oficial. El hombre le quiebra la mano. Después con su propio hueso la apuñala. El policía en un intento de defenderse dispara casualmente a su compañero. Comienza el pánico adentro. El auto se sale de la pista y se estrella. Al mismo tiempo Melody y Dante siguen con los inversionistas. La mujer da una conferencia sobre el pueblo. Después ve cómo su hermana merodea por las viviendas. Laila entra al taller de Richard. La joven ve que el hombre tiene un rifle. Acá nos damos cuenta que Richard siempre anda resguardado. Es como si supiera algo. Laila le cuenta que nunca ha disparado, aunque a ella sí. Es sobreviviente de un tiroteo. Melody lee el mensaje de Rook. Se entera que la señora Enzi murió. Se siente culpable de la muerte de la anciana. Va en busca de Laila para irse del pueblo. Encuentra a su hermana. Le dice que murió la anciana. Que es mejor que se vayan. Richard las escucha hablar. El hombre parece preocuparse. En tanto Rook sigue viva. Está gravemente lastimado. Ve al misterioso hombre con el cuerpo de su madre. Le corta la piel de la cara. El hijo de la señora Enzi es Letterface. Cara de cuero ha vuelto. Rook pide ayuda por la radio policial. El vendedor que se vio al comienzo escucha la transmisión. Un policía despierta. Sigue vivo. El asesino lo termina de matar. Rook quiere salir pero no puede moverse. Cara de cuero se percata de ella. La horca y finalmente la apuñala. Después se marcha del lugar. Mientras tanto los demás festejan en el pueblo. Melody le dice a Katherine que quiere irse. No se siente bien. Cuando Dante quiere darle las llaves del auto. Aparece Richard. El hombre les arrebata las llaves. Richard está enojado por la muerte de la señora Enzi. Dice que devolverá las llaves cuando le demuestren que son dueños de la casa. Dante busca los papeles de la propiedad. No encuentra nada. Dice no tenerlos. En tanto el vendedor de la tienda llama a alguien. Se trata de Sally Hardesty. La única sobreviviente de la matanza de 1973. El hombre le dice que Letterface ha vuelto. Sally equipa armas y prepara su vehículo. La mujer esperaba ese momento hace mucho. En su auto lleva una foto de ella y sus amigos. Un retrato sacado antes de la masacre que vivieron hace 50 años. Melody y Dante llegan a la casa de la señora Enzi. Buscan los papeles de la vivienda. Melody los encuentra. Confirma que todo lo que dijo la anciana era cierto. En tanto Dante escucha ruidos en la parte de abajo. Cara de cuero aparece. Golpea y mutila a Dante. Deja al hombre muy mal herido. Melody se da cuenta de lo que pasa. Se esconde a tiempo de Letterface. El asesino llega a la habitación. Toma una prenda de mujer. Se trata de la ropa de su madre. Está triste por su muerte. Mira a más personas afuera y se enfurece. Parece querer vengarse de todos. Cae tormenta y lluvias en el pueblo. Entran todos al autobús. Cara de cuero vuelve a la habitación. Con un mazo comienza a golpear la pared. Dante sigue con vida. Se levanta y va en busca de ayuda. Richard ve pasar a Dante. Se da cuenta que está lastimado. Caterine llega y también ve al hombre. Richard le dice que llame a la policía. Que todos se refugien en el autobús. En este punto nos damos cuenta que el hombre sabía de la existencia de Letterface. Caterine pide que cierren las puertas del autobús. Aunque no menciona nada de lo que vio. La mujer está asustada. Letterface termina de romper la pared. Saca una moto cierre de adentro. Richard llega a la casa. Cara de cuero lo siente y se esconde. Melody alerta a Richard con el espejo. Entonces los hombres comienzan a pelear. Empieza la pelea a muerte. Cara de cuero le rompe una pierna. El hombre no se da por vencido. Luego el asesino lo jala al vidrio roto. Richard le deja las llaves a Melody. Letterface lo remata con martillazos en la cabeza. Al mismo tiempo Sally llega al lugar del accidente. La mujer encuentra un cuerpo sin la piel del rostro. Con esto confirma que se trata de Letterface. Caterine y los demás siguen en el autobús. La mujer sigue sin decir nada. Laila quiere irse. No la dejan pero la joven no hace caso. Sale del autobús. Se encuentra con el cuerpo de Dante. Melody agarra las llaves del auto. Intenta irse sin que cara de cuero la vea. El asesino se da cuenta. La ataca con un mazo. Melody queda herida pero puede moverse. Cara de cuero saca su motosierra. Empieza la persecución. La mujer no encuentra una salida. Letterface la busca incansablemente. Laila encuentra a Melody. Intenta sacarla. La rescata y se van del lugar. Llegan hasta el autobús. Son pocos los que saben lo que está pasando. Quieren marcharse pero Letterface lo impide. Pincha las ruedas con la motosierra. El conductor baja. Luego su cabeza es lanzada adentro. Cara de cuero hace presencia. Los inversionistas no tienen mejor idea que grabarlo. Amenazan con denunciarlo. Se dan cuenta que no se trata de un juego. Comienza la masacre. Letterface hace una carnicería dentro del bus. Uno por uno los comienza a despedazar con su motosierra. Laila y Melody se esconden en el baño. Cara de cuero asesina a todos. También a Katherine. Las hermanas intentan escapar por arriba. El asesino se da cuenta. Laila consigue salir. A Melody se le hace difícil. Cara de cuero está a punto de entrar. Melody se defiende con un sacacorcho. Logra salir del autobús. Corre junto con Laila. Las dos hermanas son las únicas sobrevivientes del bus. Aparece Sally. Rescata a las mujeres. La anciana dice que ha esperado 50 años para su regreso. Quiere luchar con Letterface. Sally usa de carnadas a las hermanas. Las encierra en el carro. La luz de una casa se enciende. Sabe dónde está cara de cuero. Sally llega hasta la habitación del asesino. La mujer le pregunta si se acuerda de sus amigos. Letterface la ignora. Agarra su motosierra y se marcha. El asesino llega a donde las hermanas. No piensa dejarlas vivas. Está a punto de herir a Laila. Sally llega a tiempo. Salva a las mujeres. La anciana quiere que cara de cuero la recuerde. Por eso se demora en asesinarlo. Le da las llaves a las jóvenes. Les dice que se vayan. Preparan el auto para irse. Sally busca a Letterface. Está escondido. Aparece corriendo para atacarla. La mujer lo hiere un poco. Aunque después es atravesada con la motosierra. Sally es lanzada por el asesino. Melody intenta atropellarlo. Le lanza su motosierra. Hace que el auto se desvíe. En el impacto Melody se atraviesa con un fierro. Le dificulta moverse. La mujer le dice a Laila que se vaya. Llega el asesino. Melody le pide perdón por la muerte de su madre. Letterface quiere matarla de todas maneras. Laila aparece con el rifle de Richard. El arma no tiene balas. Comienza la persecución. Cuando está por asesinarla, le disparan. Se trata de Sally. La mujer sigue viva. Laila va en busca de Melody, pero Sally la detiene. Le dice que si huye, cara de cuero la perseguirá por siempre. La anciana le da su escopeta. Después muere. Laila agarra el arma y va en busca del asesino. Letterface deja encendida su motosierra. Se trata de una trampa. Laila sale del agua. Después cara de cuero. El asesino no se rinde. Le hace daño en la pierna. Cuando está por asesinarla, aparece Melody. Pelean, pero el asesino es más fuerte. Laila le ayuda. Se le acaban las balas. Melody toma la motosierra. Le dan el rostro al Letterface. El asesino cae al agua. Todo parece haber terminado. Encienden el auto. Lo ponen en conductor automático. Se preparan para irse. Vuelve a aparecer Letterface. Seguía vivo. Se lleva a Melody. La mujer es decapitada por el asesino. Acabando de esta manera la película. Luego se ve una escena poscrédito. En ella se observa cara de cuero llegando a una casa. Se trata de la primera vivienda donde ocurrió la primera masacre. Y así concluye La masacre de Texas. Una película la verdad muy entretenida. Le da un giro diferente a lo que pasó después de la primera película de 1974. Lo mejor es que nos deja un final abierto. Así que quizás tenga continuación. Si ya la viste, dime qué te pareció del 1 al 10. En caso que no 100% recomendada. No está mal para pasar el rato. Si el video te gustó no olvides dejar tu like y compartirlo. También suscríbete para que no te pierdas ningún resumen. Nos vemos en la próxima película.